Hay un problema grave de fuga de agua. A ver, veamos las imágenes del productor. Ahí está. Oiga, ¿qué es? ¿Un geyser ese? ¿O una pileta? Pileta, parece. Ahí se estaba bañando, ¿qué? ¿Por la Semana Santa que se va a bañar la gente? ¿No? Bastante agua. Ah, perdón, yo pensaba que era una pileta que habían habilitado. Ha sido una fuga de agua. Eso es en Machala y 10 de agosto, en pleno centro de Guayaquil. Miren ustedes. ¿Ah? Ahora, eso nos parece que estaban haciendo otros trabajos, Roselena. Y se rompió la tubería, lamentablemente. Lógicamente que casualmente, ¿no? Claro. Los trabajos, unos trabajos provocaron otro problema. Ahí parece que dos o tres carriles de la vía cerrada. Pero, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. ¿Cómo estará la situación hasta ahora? Hagamos una cosa. A ver, dígame. Preguntémosle a la hora de cerrar que estoy. Me parece. Sí, pues para nosotros estar especulando que parece que hay esto que hay esto, mejor que el que está en vivo y en directo, decía mi compadre Cantinflas. Ahí en el sitio, que nos digan qué está pasando. Jorge, buenos días. ¿Cómo les va, querido Hugo, Roselena? Y amigos, muy buenos días. Lo que les puedo comentar de momento es que efectivamente tres carriles de la avenida Machala permanecen bloqueados a la circulación vehicular. Esto desde Clemente Ballén hasta la calle 10 de agosto, por motivo de los trabajos paliativos que se realizan en este lugar. ¿Qué pasó? Ya lo anunciaron hace pocos momentos. Los trabajos paliativos que buscaban reemplazar el alcantarillado de aguas lluvias, que estaba vetusto. Pero la cura resultó peor que la enfermedad. La retroexcavadora picó una tubería de agua potable, pero no cualquier tubería. O sea, era o es una tubería matriz o madre. Nos hemos comunicado con la directora del Departamento de Comunicación de Interagua, la licenciada Irving Flowshen, y nos ha dicho que esto no va a tardar minutos o pocas horas. Estos trabajos van a durar al menos varias horas. Lo que va de este día, ya que tiene que acudir hasta el sitio personal experimentado en esto, determinar o cuantificar el daño para acto seguido comenzar a solucionar el problema. La Autoridad de Tránsito Municipal se encuentra presente en el sitio. Acá los agentes encabezados por el Coronel Wilson Novoa, con quien conversamos en este momento. ¿En el sentido de qué? De la distribución del tránsito. Para conocer si existen calles alternas del norte a sur, para descongestionar un poco la avenida Machala que está congestionada. Buenos días, Coronel. Muy buenos días. Efectivamente, pues para paliar la situación, pues al momento, pues, tenemos el personal apostado en el periférico de aquí, de este lugar, donde pues ya hemos tenido este problema. El sistema está cubierto y las vías alternas, pues tenemos la calle Antepara, tenemos la avenida de la calle de los Ríos, tenemos Tunguragua, tenemos por el otro lado, tenemos el 6 de Marzo, tenemos Garaycoa, García Avilés, la calle Boyacá, en sentido norte-sur, para que puedan usar, pues, y no se vayan a cuestionar. A pesar de que está controlada la situación, estamos trabajando, pues, paralelamente con ellos, abriendo y cerrando los carriles, para no dejar totalmente cerrada la vía, estamos trabajando con unas planchas metálicas que se han coordinado en el lugar, y se está trabajando al momento, no tenemos congestionamiento. Coronel, reparar esta tubería de agua potable va a tomar varias horas. Durante este día, ¿cuántos carriles van a ser bloqueados a la circulación vehicular? Entiendo que desde Clemente Vallen hasta la calle de Agosto. ¿Cómo van a trabajar en este sentido? ¿Qué se les ha comunicado a ustedes? Ya, ellos me dicen que van a trabajar todo el día, efectivamente. Nosotros no vamos a cerrar la vía como vuelta a los manifiestos. La vía tiene 8 carriles, 4 van a estar cerrados, y 4 van a estar siempre abiertos. Vamos a estar paliando la situación. A moverse, aquí por allá. Vamos a estarnos moviendo, coordinando con ellos este trabajo, para no cerrar la vía. El objetivo es no cerrar totalmente la vía. Listo. Muchísimas gracias. Es importante el trabajo de las planchas de acero para que los vehículos puedan circular. Esto ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada. Se cortó el suministro de agua potable en el sector. Probablemente en muchas viviendas esté débil la presión del agua. Esperemos que sea así, y en el periodo de los casos quizás no exista suministro de agua potable debido a que tuvieron que cortar el suministro en esta tubería matriz de agua potable para evitar inundación y también desperdicio del líquido vital. Ya escuchamos a Roselena Hugo y amigos televidentes. Por favor, tomen estas calles alternas sentido norte-sul para evitar circular por el congestionamiento de la machada. Un abrazo. Igual para ti, Jorge. Gracias por la información. Indudablemente es que el sitio, esa avenida es de mucho tráfico vehicular. Es la de mayor tráfico, diría yo, o una de las mayores tráficos de sur a norte. A ver, Machala, de norte a sur, perdón. De norte a sur. De paso, acordémonos que Esmeraldas también está cerrado, Jorge. Un tramo por las reparaciones que están haciendo. Entonces, esa concentración vehicular que se iba por Baja a Machala para viajar de norte a sur. Esmeraldas no es, Esmeraldas es de sur a norte, pero igual hay concentración vehicular de un lado al otro lado. Por todos los lados. Una calle que tú cierras, por ejemplo, Esmeraldas, provoca... Hay desvíos. O provoca, es como un tsunami. Porque los vehículos comienzan a circular por las otras calles siguientes y entonces se arma el nudo. Y ahí muy bien hace el ATM en mantener abiertas las cuatro, por lo menos, Roselena, una vía de cuatro. ¿Cuántos carriles son, Jorge? Seis, ¿no? Ocho carriles. Ocho carriles. Los cuatro estarán habilitados y el resto bloqueados a la circulación. Perfecto. Ahí con los cuatro, pues, por lo menos... Oiga, aquí conversábamos nosotros con Maquilón y decían, es una cuadrita nomás. Esa cuadrita. Hace un relajo de 20 cuadras de tráfico. Jorge, muchas gracias por la información. Vamos a estar pendientes para ver cómo se va desarrollando la... Hasta luego. Hasta luego, Jorge.